Por un segundo, el rey dormido, que a noves es un niño Y me está en el camino, el rey dormido, que a noves es un niño Y me está en el camino, el rey dormido, que a noves es un niño Y me está en el camino, vamos a tomar A mi soy, que la palabra es verdad, y a mi eres cuando el tiempo Así que se vaya, y me lo diga a todos, y que te acercas una noche increíble Dice Con un segundo, el rey dormido, que a noves es una noche increíble Y me está en el camino, el rey dormido, que a noves es un niño Y me está en el camino, que a noves es un niño Por un segundo, el rey dormido, que a noves es una noche increíble ¡Gracias! ¡Gracias!